El Almería Western Film Festival, que se celebra este fin de semana, 10 y 12 de octubre, en tabernas, ha acaparado la atención de miles de personas que se congregan en torno al séptimo arte de este género. El completo programa de actividades puede consultarse tanto en www.almeriawesterfilmfestival.es como en digital28tv, www.almeriadigital28.es. Una cita ineludible para disfrutar del cine western. Sus expertos y sus protagonistas, entre los que destacan exhibiciones, concursos, actividades lúdicas en los parques temáticos de tabernas y la presencia de personalidades de actores y directores como Eduardo Noriega. De este modo, el viernes, 10 en el Teatro de Tabernas, tras el pase de Gol a las 20 horas, se debatirá con el director de las películas, Thomas Arslan, junto con Javier Elorrieta y Emilio Linder sobre el rodaje y la producción de western en el Norteamérica. El sábado 11, también en el Teatro de Tabernas, tras la emisión del título Algo más que morir a las 12. Sobre las 13.50 horas, se celebrará un debate con los directores de la película, José Luis Murga y Oyer Martínez de Santos, y el productor Pepe Jornado, conocido como productor del premiado cortometraje The N. Con el equipo de Algo más que morir, The Cuartango, presente para el estreno mundial de la película. Acto seguido, se producirá el pase Sea Water a las 16 horas, sobre las 17.30 horas y un debate con el actor Eduardo Noriega, en la misma sala del teatro, con el público y la prensa. Hasta completar aforo, el mini Hollywood Salón acogerá la presentación de cuatro proyectos de largometrajes, Cristina Serena, Tabernenses en el cine, Memoria de un pueblo, de José Ergueta, Almería Colección, Enrique Novialz, y The Crossing, Javier Elorrieta y André de Lucas, el último huracán. El domingo, en el Tabernas Teatre, a las 12 horas, participarán los directores y actores creadores presentes de los cortometrajes. Xenem Fernández, director Sombra en Pie, Silva Indolez, codirector de Sentence, Kuruna Yogunata, actor Sentence, Laurence Buarton, actor de The Ballad of Billy the Kid, Pierre Ives, Ampar Zumian, director de Buffalo Rising, Loren Bertín, actor and coproductor Buffalo Rising y el director de 16 horas a 17 horas. Acción en los poblados con bandas sonoras, western interpretadas por banda musical, For Bravo a las 20 a 22 horas. Clausura y palmarés, después no te pierdas las demostraciones de Can Can y música Wester Funky. Cervezas Far West preparará una degustación para los invitados y el público durante el acto de clausura del festival.